Rivales En el instituto compitiendo por un sueño Pides un regalo y puede no llegar Y Belleza y fieldad Juntos hallarán Gemelas y estrellas del escenario No hay nada más importante Que el dolor de la Ahora llega el momento De juntos poder estar Repelente La más fuerte de aquí Ya que verás en tu vida Escucha antes de que te lo cuente ¡Suscríbete al canal!